Enseñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera Porque jugaste con mis sentimientos Ahora arranca este amor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas te tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Hoy los sentimientos te roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú le has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Sácame del fondo estos sentimientos Enseñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera Porque jugaste con mis sentimientos Ahora arranca este amor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas te tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Hoy los sentimientos te roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú le has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Sácame del fondo estos sentimientos No quiero andar en esta soledad Solo quiero iré a tu manera No quiero estar preso en esta soledad Gracias por ver el video.